Escúchenos y véanos en www.zona3.mx Continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces están buscando cómo ajustar cada una de esas, pero además están aprovechando estas colinas que les decía de esta parte del Golán, que durante muchos años pues fueron prácticamente un área de guerra, un área ocupada por el ejército israelí en esta pelea que tienen permanente con los palestinos. Y ahora toda esa zona que estaba llena de soldados y de balas hace unos años, ahora es una zona que se está llenando de vides. Y pasan temporadas, veía que son como años sabáticos cada cierto tiempo de años que dejan las uvas, entiendo que pierden como la producción. Es que estaba esta parte que les decía de la tradición digamos un poco arcaica de la producción, o sea no hay, tan es así que los que están conduciendo esta renovación, quienes están conduciendo esta digamos modernización y este mejoramiento de la calidad de los vinos en Tierra Santa son franceses, son australianos o son norteamericanos. No son de ahí mismo porque prácticamente no existen grandes maestros, grandes maestros, vitivinicultores y por eso decía yo creo que esa actitud de humildad está cayendo bien en el sentido de llevar a quienes han tenido ya una gran tradición de producción de buenos vinos a, entre comillas decirlo, enseñar a los propios de estos territorios a mejorar sus calidades. Gilberto, cuéntanos por qué estamos eligiendo este tema. Bueno pues porque yo creo que si ahorita cualquiera de los que nos están escuchando pues está, van a empezar a ver en estos días pues toda una serie de información y de películas y de programas en la televisión que tienen que ver con fundamentalmente la vida de Jesús, estamos hablando de esa semana en la que se recuerda la pasión y muerte de Jesús, y obviamente su ascenso posterior al reino de los cielos, al regreso con Dios Padre y todo esto que se refiere la Semana Santa, pues que se recuerda el nacimiento, la vida de Jesús, la pasión y la muerte y todo esto que estamos refiriendo en esta Semana Santa, pasa precisamente en estos territorios que se conocen como Tierra Santa, que pues básicamente tienen que ver con la vida donde nació Jesús, donde creció, donde enseñó, donde recluta a sus doce apóstoles, pero además agregado con esta zona de Egipto, que hacemos referencia hace rato, donde durante más de cuatrocientos años, nos dice la historia, vivió el pueblo judío como esclavo, hasta que logra precisamente su liberación en la búsqueda, por la referencia que recibe de acuerdo a las escrituras bíblicas, Moisés directamente de Dios, el señalamiento del pueblo judío como el pueblo elegido, y la búsqueda de la tierra prometida, que es precisamente parte de lo que ha sido la discusión prácticamente eterna de este espacio de Jerusalén y algunos territorios alrededor, que pues ahorita cualquiera que prenda la televisión de aquí para estos días, todo el día, todo el tiempo, todo el Marcelino Panivino, por eso escogimos el tema, porque estamos hablando de que en esos momentos prácticamente todo lo que vamos a estar viendo en televisión y escuchando quienes van a misa, pues es esta historia que todo esto se desarrolla precisamente en esta zona que conocemos como Tierra Santa. Muy bien, pues con eso nos vamos a ir a, para unos es la tierra prometida y para los otros es el vino prometido, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues ojalá les llegue. Así es. Nosotros vamos a la segunda pausa ya de este programa y agradeciéndole que esté con nosotros, aunque sea vacaciones, que ojalá y todavía no se haya ido, pero si se va a ir, igualmente nos sintonice en su teléfono, nos puede escuchar tranquilamente, en su iPod, en los aeropuertos, en todos lados. Y ahora sí que ya nos pueden oír en todo el mundo, hasta en Israel, seguramente. Sí, también. Pues a ver quién nos está oyendo en Israel, y si así es, pues que nos escriban, ¿no? A nuestro Facebook, que es Buen Radio México. Esto es Buen Radio México, estamos hablando hoy del vino en Tierra Santa. Regresamos. Buen Radio México, estamos hablando hoy del vino en Tierra Santa.